amén tomemos asiento tiara y pasión chinacho su palabra gota compartir a pasamos sobre el tema de alabanza y adoración naranja texto gota pascaspa nioca nioca pavida gota manchana gota compartes a natu kikin con arrixis pago kawangichi may pika clarita nita uyarish ganga may pika presidenta de la asociación hoya rihonga may pika chai pika quizago xayako riko rihonga pero dios tak servinga para kai pika panche masnakonata amene pangich ya sé que kai pika pangichi pastores ancianos diáconos che carembas con mucha trayectoria nacho taita dios ninanda kikin nioca pash a la edad de 13 años señor jesús tachaskini me pika su tiempo de alabanza y adoración ocupa pichas kinen acho kitopi xa y trece años gota chasquishka horas comanda xamos kani may pika adiós permitis kakán kaya asociación de rikos pakacho únicamente dios manierka nyukata kai organización manda mañacho y chaita kazushpa manierka nyukane para larkane dios wan y kuna kai tiempo piservish chuchurashka kak nacho kikin nama kai tiempo gota compartisha nene sobre alabanza y adoración ratuja rikupashunchi su verso gukunata chai gukuna wa yeikush pakangapa mashakunata kushikushka kapangichi señor jesús tachaskishka horas man tal vez llevamos 10 años 20 años pero seguimos con la fe en el señor su anchenaguta rikungapa apocalipsis capítulo 19 uno tapas kapashunchi pastores tu kui yaturi nyukuna mashnakunata taita dios man alabangapa shama parkangichi wa shaman ya alabangapa shama paschka kai manga mashnakunata shama parkangichi taita dios man alabangapa amén apocalipsis 19 uno pika shanagunepanajum después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro primero señor tarik singapaka apocalipsis libro tarik chumandarka nacho chika kai palabra kunata rikushpa nyuka señor takrishkanen nacho maipika hawasieloman tukishan chayana kanchi maipika hawasieloma ringapa nyukanchi kai jaktapi purinahonchi pero kai jaktapi purinahui ka asha tiempo gopashakan naya chanchi chumashna watataka usana no sabemos cuantos años vamos a permanecer aquí en la tierra pero nosotros solo somos temporales aquí en la tierra pero aquí en el apocalipsis indica que nosotros todos estaremos allá en el cielo con una voz de gran multitud cantando aleluya salvación y honra gloria y poder al señor sinanespa shuponja kajawasielo pitukuya kuna kuantana hoshonchi alaban hoshonchi mashna kuna tako shihupanchi amein nacho kunanga maipika imashamonchi tal vez concurso, alabanza, cantasho nishpa, participasho nishpa pero kai palabra gota nyukanchi, palabra de dios tajapishpa nyukanchi yuyarishpa kantanga pakai escenario mayali mochonchi nacho yo quisiera que todos podamos abrir una palabra en salmo 138.2 salmo 138 capítulo 2 pastor ni achari huupanchi nyo kapanapaskarishanik ratu salipa y pastor amén me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre diga conmigo alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas te alabaré dice tu nombre por tu misericordia aquí el salmista David conocemos mucho la historia de David que fue un hombre que fue procesado por mucho tiempo pero fue un hombre que a pesar de que cayó, pecó era un hombre que amaba a Dios que reconocía a Dios cuando nosotros hablamos de la alabanza estamos hablando de valorar toda la creación toda la soberanía de Dios todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y cada uno de nosotros tenemos una historia tenemos un testimonio tenemos una trayectoria sabemos de qué fango o de qué lodo cenagoso Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros cada uno la alabanza quiere decir que nosotros tenemos que tener acciones de gracias a Dios acciones de gracias por algo magnífico que el Señor ha hecho algo perfecto que Dios ha hecho yo le alabo al Señor porque yo desde muy temprana edad desde cuando nosotros no conocíamos al Señor nosotros venimos de una familia que no conocía al Señor mi papá no conocía al Señor mi familia no conocía al Señor y cuando mi padre tomaba era una de las familias éramos de las familias donde el alcohol llegaba y llegaba la destrucción a la casa el alcohol tocaba la casa y Satanás entraba a destruir totalmente la casa el alcohol y la salvación hasta el día de hoy más de 20 años no ha vuelto a tocar alcohol mi padre por eso yo le alabo al Señor Por eso yo le digo gracias Dios porque que hubiera sido de nosotros si la palabra de Dios no hubiera llegado a mi casa, si la salvación no hubiera llegado a la vida de mi padre, tal vez hasta el día de hoy estuviéramos en el mundo afuera sin conocer, por eso yo le alabo a Dios. Y usted tiene un motivo para alabarle a Dios, tiene un motivo para decirle gracias a Dios. El salmista David tiene muchos motivos cuando dice te alabaré tu nombre por tu misericordia, solamente por la misericordia de Dios nosotros estamos en este lugar. Porque Dios nos ha sacado de un mundo muy oscuro, nos ha sacado del desierto, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de la cautividad, de la esclavitud, del pecado. Tal vez se abrió un concurso, pero no es un premio, no es algo que me motiva a darle gracias a Dios. Es de donde Dios me sacó, manda a Dios y vida de maldición, manda bendición, ¿cuántos dicen amén? Por eso tenemos que alabarle. Y vamos a ir más adelante al 148, capítulo 148, versículo 2 al 5. Dice aquí, Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. El cielo y la tierra lo alaban, los ángeles le alaban. ¿Y por qué nosotros no vamos a alabarle? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Alábele con esos fuertes aplausos, alábele y dígale gracias porque tú me salvaste, gracias porque me abriste los ojos. Aleluya, gracias Dios, alábele cielos, las estrellas, la luna, el sol, el mar, todo le alaba a Dios. ¿Y por qué nosotros no le vamos a alabar? Entonces nosotros siempre tenemos que tener ese acto de alabanza. Más adelante, en el capítulo 150 también, vamos a dar lectura a los versículos hasta el 6. Dice, Alabad a Dios en su santuario, en este lugar hoy vamos a alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de la bocina. ¿Cuántos trajeron instrumentos, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas. ¿Cuántos trajeron flautas? Alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, amén. Entonces, esa es la forma que nosotros debemos alabarle. Gracias Señor, con mis instrumentos, con lo que tengo. Hace un rato una hermana decía, ¿cuántos trajeron sus manos? Como que a veces para alzar la mano nos está costando. Tenemos que alabarle con todo el corazón, con todo, con toda la mente, con todo. Amén. Dele gracias, dígale aleluya, bendígale, reconozca lo que Dios hizo por usted. ¿Qué hizo Dios por mí? Por eso, reconozcalo y dile gracias. Amén. Adoración, vamos más adelante. Adoración es honra y dignidad a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Yo le doy gracias de la vida que me ha sacado, pero también le adoro porque camino hacia el lugar celestial, porque camino hacia el cielo, porque camino hacia el lugar que Dios me tiene preparado. Yo necesito honrarle a Dios, obedecerle hasta el último día de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el último momento de su vida. Alábele y adórele, honrele a Dios. Vamos a abrir rápidamente San Lucas capítulo 10, versículo 25. Amén. San Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, si vamos a adorarle aquí, tiene que ser con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Vamos a obedecerle con todo el corazón. Acá el pastor dijo, de pronto que no suene la moneda. Entonces es con todo el corazón, a obedecer con toda su mente, con todo su corazón. Porque algo que dijo, hoy van a recibir la bendición, hoy se siente la bendición. Entonces usted tiene que adorarle con toda su mente, con todo su corazón. Obedecerle es adorar. ¿Será adorar con todo el corazón? No. Entonces, adoraremos con todo el corazón. Demos todo a nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres maneras de adorar. La una es adoración externa. La adoración externa se refiere a los comportamientos con otros. ¿Cuántas veces hemos fallado en nuestro comportamiento? Levanten la mano a los que han fallado en su comportamiento. He tenido que aprender de las caídas, de los golpes, de las cosas que a veces uno escucha. Pero para aprender, porque yo estoy interesada en adorarle a Dios. Yo deseo obedecerle a Dios. Y de las caídas, y de los tropiezos, y de tantas cosas he tenido que aprender. Mi madre fallece cuando yo tengo dos años. Yo no tuve la oportunidad de mucho, como muchos de ustedes, que alguien te enseñe. Mi padre tiene una familia, y somos una familia amplia. Pero cuando crezco, crezco casi el 80% de mi tiempo es muy aparte. Y la vida me ha tenido que enseñar mucho, con muchos golpes. Pero cuando yo conocí a Jesús, yo decidí seguirle al Señor. Y el enemigo, el mundo, y la naturaleza vieja, muchas veces ha venido a interponerse. Pero dice, si tú quieres adorar a Dios, tú tienes que aprender a comportarte. Y gracias por las personas que de buena manera han llegado, Clarita, esto y el otro. Porque a mí me ayuda eso. Porque dice aquí, adora a Dios. Cuando tú te comportas con las otras personas, ¿cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu comportamiento? Tal vez ustedes me conocen, o tal vez algunos no me conocen. Por ejemplo, a veces salimos a la calle. Hoy les estoy viendo acá, 300 personas, pero tal vez el día de mañana estén en la calle y no los identifico. A veces, en pequeños detalles, fallamos. Y esas cosas son las que nosotros debemos ir aprendiendo, corrigiéndonos. Porque son las cosas externas que se están viendo. Pero esas cosas externas también es una muestra de adoración a Dios. En Romanos 14, 18 dice, bueno, no tengo el digital de una, pero vamos a ir a 14, 18. Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si todos nos equivocamos, pero tenemos que ir aprendiendo, corregiéndonos. Pero tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que agrada a Dios y es aprobado, dice. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es necesario que nosotros agrademos a Dios. Es necesario que nosotros aprendamos de las personas, aprendamos las cosas buenas. Y que también aquí la palabra dice que los hombres aprueban. Entonces, vamos a ir aprendiendo muchas cosas. No simplemente es venir acá, tocar y decir algunos coros. No, se trata de que nosotros vayamos aprendiendo, aprendiendo. Porque eso es lo que nos va a enseñar a ser sensibles con las personas. Porque algunos somos fuertes, algunos son débiles. Porque no todos van a pensar como yo pienso, pero es muy necesario que nosotros aprendamos a tener un comportamiento correcto con las personas. Si nos equivocamos, bien, nos equivocamos, pero el día de mañana es un nuevo día y tengo que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso le agrada a Dios. Más adelante, en el capítulo 15, versículo 16, también dice. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que nosotros seamos ministros, ministrando el Evangelio. Porque no solamente se trata de que nosotros vengamos a cantar y concursar y a ver si ganamos el primero o no. Sino que nosotros estamos ministrando, estamos compartiendo el Evangelio. Estamos siendo usados por el Espíritu Santo para que una familia, una persona que vino por primera vez, esa persona conozca y se convierta al Señor. Porque el Espíritu Santo empieza a usar en este lugar a tal persona, a tal grupo que está pasando. Eso le agrada a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo va a empezar a usar al grupo, a la persona que está acá. Cuando nosotros aprendemos a ser sensibles con las personas que están a su lado. Tal vez el hermano se equivocó, no toca tal y cual como usted quiere que toque, pero está tocando. Sea sensible. Deje que el Espíritu Santo use. Espíritu Santo, Adoración interna se refiere sobre la conducta personal. Lo externo es el comportamiento con los demás. Lo interno es la adoración interna. Es cuando nosotros tenemos una personalidad, tenemos frutos que se han producido en nuestra vida. Algo muy familiar para todos está en Gálatas 5.22. Los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, esos frutos son los que nosotros debemos ir desarrollando. Eso es lo que nosotros estamos demostrando a Dios, que le adoramos. Porque todos estamos buscando crecer en nuestra conducta personal. Yo he tenido que desarrollar eso durante muchos, muchos procesos. A veces yo no entendía cuando yo estaba en una cierta edad de adolescencia, cuando llegué a la juventud. Yo solamente cogía la casa, llegaba y lloraba. Y mi forma de llegar a Dios ha sido postrarme delante de Dios. Señor, me rindo. No entiendo. Enséñame. Yo siento que hay golpes muy fuertes. Pero Señor, me rindo. Porque yo quiero aprender. Yo quiero crecer. Yo quiero ser ejemplo para mis hermanos. Yo quiero ser ejemplo para mi familia. Porque yo tengo muchos hermanos que me están viendo. Y yo tengo que llegar a ellos con una palabra. Tengo que llegar con una administración. Entonces, yo tengo que desarrollarme personalmente. Y esa es la forma de adorar a Dios. Cuando usted busca crecer en su conducta personal. ¿Cuántos quieren crecer en su conducta? A veces es bonito cuando alguien te dice. Pero de pronto alguien viene. Y a veces la gente te halaga y nos sentimos como en el cielo. Pero cuando alguien te viene a corregir. Eso ya no nos gusta. Como que chayicu camantxa, turigo. Chayicu camantxa. Y eso es lo que nosotros debemos ir creciendo. Algo que yo le decía al Señor en esta semana. Yo le decía, Señor, encérame. Señor, renuncio a todo. Todo. Porque yo quiero crecer. Yo quiero desarrollarme. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender de ustedes, pastores. Yo quiero aprender cómo se recibe la bendición. Cómo se crece. Cómo se forma una familia pastoral. Cómo se forma un hogar. Cómo se forma esto. Cómo se forma una iglesia. Cómo se forma discípulos. Cómo se predica. Cómo se enseña. Yo quiero aprender, Señor. Yo no soy. Algo que yo he aprendido. No sé si es porque crecí casi sola en todo el periodo. Pero algo que yo siempre he tenido en mi mente es quiero crecer. Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer acá adentro. Yo quiero aprender a soportar los golpes como ustedes los soportan. Hay gente que no llora. Yo creo que hay gente que no conoce qué es lágrimas. Pero yo he tenido que aprender con muchas lágrimas. Algo que el día de ayer yo estaba estudiando el libro de Esther. Y se me iban las lágrimas. Se me iban las lágrimas solo porque estaba leyendo. Porque decía, yo creo que algunos conocen o muchos la historia de Esther cuando fue el pueblo judío vendido por 10 mil talentos de plata. Y yo le traducía al dinero actual cuánto representa los 10 mil talentos. No sé si calculé bien, pero yo le estaba calculando como 6 millones de dólares hasta la actualidad. Y cuando por 6 millones de dólares vendieron a niños, ancianos, príncipes, reyes, todo lo que es judíos, todo estaba sentenciado a morir. Y como la gente empezaba en silicio, luto y esto y lo otro. Entonces se me iban las lágrimas cuando vi eso. Como un pueblo pudo ser vendido. Y hoy en día, hoy en día también la gente se está yendo al mundo. La gente se está muriendo sin Jesús. Y solo su forma de adorar aquí es lo que puede estar provocando, puede estar causando de que el evangelio llegue hacia las otras personas. De que la palabra esté produciéndose en otras personas. De que esa forma de adorar, esa forma de obedecerle a Dios, esa forma de honrarle a Dios, esa forma de responder a lo que Dios a usted le ha dado, a lo que Dios a usted le ha hablado. Yo sé que muchos de ustedes escuchan la voz de Dios. Pero esa forma de adorar está haciendo que el evangelio se reproduzca en otras personas. Esa forma de adorar es lo que está provocando que otras familias deseen ir al cielo, deseen conocer lo que usted sabe. A veces me preocupa cuando de pronto la conducta de uno puede estar provocando una piedra de tropiezo a alguien. Y yo le digo, Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar eso. En algún momento a mí, de pronto me hicieron sentir, ah, Clarita, ella sí, ella sí, hacía bien, ella sí, esto y ella sí. Y uno como que se siente, ah. Pero esa no es la forma de adorar a Dios. Eso a Dios no le agrada. Pero cuando yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para otros. Yo quiero que el evangelio se vea. Yo quiero que tú te veas a través de mí. Eso es lo que aquí dice, para ser ministros de Jesucristo. Que los gentiles, los que no conocen a Jesús, puedan inspirarse con lo que están haciendo. Pero si nosotros no estamos adorándole de una forma correcta, no se va a reproducir el evangelio. No va a haber gentil que se convierta. Ahora todos nosotros tenemos esa misión de que uno o dos salga de aquí conociendo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos juntos. La siguiente es la adoración vertical. Dice en Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16 dice Y de hacer el bien desde el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua. Que nosotros podamos hablar a través de nuestras bocas el bien y que nosotros podamos ayudar a los demás. Que nosotros podamos tener esa comunión directa con Dios. Que nosotros aprendamos a adorarle de una manera correcta. No sé cuántos hoy en la mañana ustedes se levantaron a hablar con Dios. Esa es la forma vertical de adorar. A veces estamos acá, pero no sé cuántos de ustedes hoy tuvieron un tiempo con el Señor. Se pusieron de rodillas, Señor, hoy voy a ir a cantar en esa iglesia. Voy a ir a adorarte en ese lugar. Me gustaría preguntarles, no levanten la mano. Solamente lleves esto en su corazón. Si usted hoy en la mañana no se levantó para alabarle a Dios, decirle gracias Dios por este día. Gracias por mi familia. Gracias por el talento que tú me distes. Gracias porque tú me salvaste. Gracias porque me distes el don de predicar. Gracias porque tú me distes el don para tocar, para cantar. Y no se levantó a alabarle a Dios. No le adoró a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos acá? Póngase su mano en su corazón y pregúntese, ¿cómo le vamos a agradar a Dios? Y si no lo hizo hoy en la mañana, hay oportunidad. Cuando usted vuelva a su casa, póngase de rodillas. Alábele a Dios, adórele a Dios. Porque Dios le dio la oportunidad de estar en este lugar esta noche. Amén. Entonces, con eso quisiera que podamos terminar hasta ahí. Porque veo que la hora está avanzando. Y después hay concursos y todo lo demás. Y yo me gustaría que todos podamos ponernos de pie. Y podamos hacer un compromiso con Dios en esta noche. Que usted le va a alabar a Dios. Que le va a adorar a Dios. Sea agradecido con lo que Dios le ha dado. Adalábele de esa manera. Y la forma que usted puede adorarle a Dios es obedeciéndole. Dele gracias porque le dio salvación. Dele gracias porque le dio una bendición. Dele gracias porque Dios le dio un hogar. Dele gracias porque Dios le dio salud. Dele gracias porque tiene un hogar para dormir. Alábele a Dios. Porque en Salmo 148 dice que el cielo le alabe. La luna le alabe. Las estrellas le alabe. Pero usted no está alabando a mi hermano. Usted se olvidó de alabarle hoy en la mañana. Y adórele al Señor. Obedézcale. Si hay algo que tengo que corregir en mi comportamiento. Entonces vamos a corregir. Si hay algo que yo tengo que crecer en mi conducta personal. Entonces vamos a querer anhelar crecer. Porque eso le agrada a Dios. Crezcamos en nuestra conducta personal. No se trata solamente de ser talentoso. No se trata de cómo usted venga a alabarle acá. Con qué viene. Con instrumentos. Con guitarra. Viene con su hermosa voz. No es suficiente eso. Trate de agradarle al Señor. Vamos a anhelar que las actitudes de nuestro corazón también vayan corrigiéndose. También vayan creciendo. Yo quiero crecer. Diga conmigo. Yo quiero crecer. Yo quiero que la actitud de mi corazón se corrija. Cambie. Y juntos lo vamos a hacer, pueblo de Dios. Y los que nos escuchan también. Alábele al Señor. Adórele al Señor. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Lo que usted le alabe al Señor. Lo que usted le adora al Señor. No solamente es para usted. Es para sus hijos. Es para su casa. Dios dice hasta la tercera y la cuarta generación. Yo te bendeciré. Hasta la tercera, cuarta generación. Va a impactar la forma como usted le alabe. Como usted le adore al Señor. Y es necesario que usted pueda hacer una oración de un compromiso con el Señor en esta noche. Y en la esa manera. Y es necesario que usted pueda hacer una oración de un compromiso con el compromiso. Gracias. Yo le invito a que usted pueda levantar su mano derecha al Señor y si el cielo le está alabando, las estrellas le están alabando, el sol le está alabando, el mar le está alabando, los ángeles le están alabando y hoy es su oportunidad, hoy es su turno. No dígale Señor yo quiero alabarte, yo quiero alabarte Señor, perdóname Señor por no haber tenido un corazón agradecido, perdóname por no valorar lo que tú has dado, lo que tú has hecho por mí Señor, perdóname Señor porque no he tenido esa actitud de ser agradecido Señor. Así como el Rey David mencionó que el cielo y la tierra la alabe, un día estaremos contigo en el cielo y te adoraremos, te alabaremos para siempre y hoy aquí en la tierra queremos alabarte Señor y queremos ser obedientes, yo quiero ser obediente, dígale al Señor yo quiero ser obediente, muéstrame Señor en qué tengo que cambiar, muéstrame Señor enséñame a comportarme bien con los demás Señor, enséñame Señor más, quiero aprender más de ti Señor, quiero ser como tú Señor, enséñame Señor a comportarme bien con los demás, a comportarme con el grupo, a comportarme con el grupo, a comportarme con el pastor, a comportarme con mis vecinos, con mi familia, con mis hijos Señor. Corrígeme Señor, corrígeme Señor, corrígeme Señor, corrígeme Señor, corrígeme Señor, alichéu ay papito Dios ya, y cambañeo papi nari curish canecho Señor, tal vez herido o resentido por ijurish canga Señor, perdóname, yo le invito a que repita estas palabras conmigo, con su mano derecha en su corazón y le va a decir Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mi vida, pagaste un precio muy alto, y yo quiero obedecerte, yo quiero aprender de ti, y quiero ser como tú, enséñame Señor, dulce Espíritu Santo, tu pueblo necesita aprender a adorarte, aprender a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, alabarte y adorarte como tú lo deseas, gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, Dios les bendiga, alábele con esos fuertes, fuertes aplausos al Señor, paz y pastores, paz y taita Dios, bendiciasca capacho, tukui guconate. Gracias por esas palabras. Gracias. 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 Mis amados hermanos, buenas noches, les saludo en nombre de Jesús, hermanos. ¿Cuánto estamos de fiesta? Amén. Los que estamos de fiesta, aplaudamos al Señor, porque por él estamos aquí, hermanos. Bueno, yo primeramente agradezco a mi Señor por esta oportunidad. La verdad, para mí es un privilegio de poder estar aquí juntos con ustedes, hermanos. También Pastor Juanito, no sé cuál es, no le conozco, perdone Pastor, un gusto de conocerle Pastores que están aquí, Pastor Quilumbango, un gusto de verles de todos los líderes hermanos, hermana Clarita con su palabra del Señor, muchas gracias y a todas las redes de la radio también Nueva Vida, no es cierto, muchas gracias hermanos porque somos uno en Cristo Jesús, cuánto dicen amén hermanos La iglesia, la paz perfecta verdad, no es como Jesús dijo yo les doy la paz eterna que es duradera verdad, yo no les doy como el mundo, las da cómoda el mundo, solamente el ratito nos hace brillar al otro día estamos enojados, bravos verdad Y cuantos aman al Señor hermanos, aplaudan fuerte los que están con sueño Miren, bastante están con sueño, fuerte aplauso a los que quieren dormir Menos mal ya me dijeron verdad, cuantos aman al Señor hermanos Ahora así como dijo la hermana, alabemos con palmas, con panderos, con charangos, con instrumentos de vientos, con cuerdas vocales Cuantos dicen amén, todo lo que respira, alabe a quien No, pero están con sueño, fuerte al Señor hermano, a Jehová de los ejércitos, cuantos dicen amén hermanos Bueno, felicitaciones también a los hermanos quienes van a participar Fue muy claro el mensaje, no es simplemente para ganar algún premio verdad Sino cantar al Señor de todo corazón con nuestra mente Y les comparto hermanos, aprendí a adorar al Señor con cinco elementos ¿Cuáles son cinco elementos? Con alegría, con excelencia, con integridad, con obediencia, unirnos Esos cinco elementos, elementos yo aprendí a poder adorar al Señor Pero la mejor de ellas es la obediencia al Señor hermanos Uno dijo amén Entonces bueno, quiero cantar esta alabanza que dice El Señor me permitió escribir una alabanza que dice Si tan solo tocaré el borde de su manto, seré sana Dijo una mujer que padeció 12 años con el flujo de sangre Nos habla en Hechos 5.25 Entonces esta mujer Esta mujer Sorprendió a multitud de personas Puesto fe en el Señor Dice que ella probó yéndose donde los médicos hizo curar Nunca se sanó Acabó su plata verdad Me imagino que también se fue a un shaman Y les cuento que mi papá era shaman ¿Cuántos han visto eso del shaman? Donde hace cura con chilcos, con esas cosas Dice, cerro invabora, cerro cotopaxio ¿Ha visto eso? Esos son engañosos hermanos Pero mire, de ahí el Señor me saca para su gloria hermanos Entonces hace 14 años también mire De verdad, yo era un músico secular Nunca